Hay tres etapas, comprender, planear y cerrar. Ya está, tenemos que escuchar lo que dice mi héroe, de forma tal de que mi héroe sepa que estamos acá para ayudarlos. La etapa uno es comprender, siempre comprende a tu contraparte, tu contraparte es la persona más importante, ¿por qué? Porque vos sos el guía, vemos la necesidad, vemos el problema, y ahí vamos a la parte de planear. Voy a planear la propuesta, yo le tengo que hacer que esa propuesta le hable al dolor de él, no al problema. Y ahí pedimos, el pedimos es para llamar a la acción. La planeación tiene que tener un momento en que nosotros trabajamos, como dice el método de Harvard, muy bien es, ¿qué presento yo? Presento opciones, acá es donde yo presento opciones, y todo está detallado, explicado en mi libro. Trabajo con eso, trabajo con los elementos del método de Harvard para avanzar acá, pero siempre hay que pedir. Siempre hay que llamar al otro a la acción. Los buenos negociadores son los que saben llamar a la acción. Y yo te demuestro en el libro que yo puedo llamarte a la acción con un silencio. Yo puedo llamarte a la acción como decir, bueno, ¿y por qué pensás? ¿Qué tareas dispuesto vos? Yo puedo llamarte a la acción, yo puedo pedirte de esa forma. Después de pedir, yo voy y le muestro los resultados, todo lo comparo. Yo tengo que ser inteligente como para saber con quién me puede comparar y yo compararte mi producto, mi servicio con algo, para que en esa comparación yo gane. Trabajo y trabajo en esa comparación y trabajemos para que ambos nos entendamos. ¿De ahí dónde voy? Bueno, si no hay arreglo, no lo digo así, pero si no hay arreglo, voy a hablar con tu competencia. Eso sí va a llamar la atención. ¿Por qué? Porque estoy utilizando los miedos. Tengo que trabajar con los miedos. Nunca el tema de negociar es uno de los principales temas. Es el miedo a negociar, el miedo a que se vaya, el miedo al no, como lo hablamos antes, el miedo a no llegar a ese arreglo. Entonces, por eso. Y después, toda negociación no es útil si yo no tengo una buena implementación. Que no es una de las etapas, pero es parte de la negociación. Pero yo tengo que dejar la negociación lista para eso. ¿Y cómo hago? Yo le escribo la victoria de mi contraparte. Le escribo tu victoria. Como siempre, bajá estas 10 preguntas que están acá. Bájalas, tenélas en tu oficina, tenélas en todos lados. Porque es la mejor forma de prepararte. Y los ejecutivos que no se preparan no obtienen. Dejan en la mesa 30, 40% de lo que podrían lograr. ¿Por qué? Porque no se preparan. ¿Cuál es uno de los errores claves de la gente? Los sabios hablan porque tienen algo que decir. Los tontos hablan porque tienen que decir algo. Entonces acá, en esta parte de la negociación, no hables porque tenés que decir algo. Habla cuando tenés algo importante y siempre haces conexión con lo que te dice la contraparte. Tu héroe. Entonces, estoy acá en la propuesta. Ahora comprendí. Entonces hago una propuesta. ¿Qué voy a hacer en esta propuesta? Voy a estar chequeando lo que pasa. Voy a estar chequeando, comprendiendo que lo que comprendí es correcto. Que puedo hacer ajustes, que puedo hacer esto, que puedo hacer lo otro. Siempre yo quiero estar analizando esa parte. Yo necesito ver a qué problema nos estamos enfrentando. Y cuando me enfrente a ese problema, en mi propuesta, yo voy a estar focalizado en generar valor. Si la contraparte ve que yo le doy valor, que yo traigo cosas a la mesa, la contraparte se va a dar cuenta de que yo empatizo con su necesidad, que trato de ayudar, que estoy para eso, que estoy para que trabajemos juntos. Hay tres elementos claves en esta propuesta. Lo primero es el marco. ¿Cómo vos enmarques la negociación? Va a definir muchísimo. Eso va a ayudar a que, en vez de ver un conflicto, ellos vean que vos estás enmarcando la negociación de forma tal de que él es el héroe, vos sos el guía y el problema es el villano. Entonces, tenemos que atacar el problema, enmarcarlo correctamente, estudiar para que cuando das el marco, la contraparte se sienta cómoda y comprenda por qué estás haciendo eso. El segundo punto es la empatía estratégica. Te escuchamos para ser escuchados. Te hicimos empatía para captar la atención. Y el objetivo de esto es descubrir cuáles son los próximos movimientos de mi contraparte. El hecho de que vos escuches bien, de que seas una persona que capta la atención del otro, eso siempre te va a ayudar a vos a que la persona se ponga mucho más suave, mucho más firme, mucho más, como que esté más tranquila en compartir cosas con vos. Y el tercer elemento es la autoridad. Tenés que mostrar autoridad. Tenés que, de alguna forma, tenés que llegar y que ellos se sienten cómodos con tu autoridad y por qué tu autoridad. En el tema que vos hablas, si yo tengo autoridad en solucionar este problema en una empresa para que sean mejores negociadores. Entonces, cuando ellos ven que yo tengo esa autoridad, esa autoridad genera y me ayuda a mí a avanzar en la negociación. Sin autoridad y se pone un poco difícil. Siempre busca el marco, busca estratégicamente utilizar empatía y tener autoridad en lo que hablas. Busca, trabaja en todo para cuando llegues a la negociación. Será más fácil alcanzar tus objetivos si logras conocer lo que la contraparte piensa. Y esto te lo digo como cuarto elemento, porque muchas veces estamos en una negociación y dicen, bueno, el problema de ellos es de ellos. Ese no es mi problema, yo quiero hacer tal cosa. Y es un pequeño gran error. Tenemos que tratar de saber no solo cuál es el problema de ellos, sino pero cómo piensan sobre ese problema. Si vos podés identificar eso, vas a tener mucho más control sobre tu contraparte. Buscamos pedir para obtener cuáles son las objeciones, qué es lo que está pasando, qué información me quieren dar, qué es lo que me quieren dar. Tengo que seguir investigando en esto. Y si no me esfuerzo para conocer más sobre la contraparte, me va a costar muchísimo. Pues fíjate, estamos en el punto, estamos entendiendo la necesidad del problema, la propuesta, estamos acá, pedir, que es la parte de la planeación. Acá es como las opciones, con el método de Harvard, hablo de todas las partes de opciones. Acá estoy investigando opciones. Y en este pedir, acá estoy ayudándole a que él comprenda y que él tome acción. Al pedir, nos empezamos a dar cuenta en qué parte está, qué es lo que está cómodo y qué es lo que no está cómodo, mi contraparte. Y yo quiero saber eso. Yo estoy llamándote a la acción. Te estoy pidiendo que me des información o que hagas algo. Nos focalicemos ahí que nos va a ayudar. Porque hay veces que sin pedir podemos obtener un montón de cosas, pero es parte del pedir, el no decir nada. Parte del pedir es no preguntar. Entonces, busquemos la pregunta correcta. Busquemos la pregunta correcta. Mejor, la pregunta correcta es no decir nada. Y el otro lo ve. Pues fíjate lo que hizo Edison. Thomas Edison, a los 22 años, él hizo la pregunta correcta. Él dijo, ¿y cuánto me pagarías por esta invención? Él quería pedir 5 mil dólares por la invención. Pero dije, bueno, eso está bien. Dice, ¿y cuánto me pagarías? Y le ofrecieron a él, le ofrecieron 40 mil. Gracias a que quedó callado, hizo un comentario, logró un mejor acuerdo. Entonces, siempre. Y acá, nosotros vamos a pedir, ¿cuál es el punto? ¿Por qué estamos pidiendo? ¿Por qué nunca temas negociar en el libro? Te recomiendo bajarlo aquí en Amazon, comprolo aquí en Amazon. ¿Por qué es tan importante esta parte? Porque si yo le ayudo a mi contraparte a que esté con el no, a que me dé un no, que el no le dé la confianza de que está en control y que yo tengo que seguir trabajando y explicando. Eso es lo que mayor fuerza te da, que te digan que no. Entonces, hay gente que le da miedo a ese no. Pero no, no quiero que te dé miedo, al contrario. Quiero que le des el poder, el poder, ¿no es cierto? En paréntesis, en quote, en quote, que le des el poder a los contrapartes, que él se sienta en poder, ¿para qué? Para que vos lo puedas guiar. Él es el héroe, vos sos el guía, vos lo puedas guiar. Que trabajemos con él de forma tal de que se sienta cómodo, que no esté pensando que nosotros no vamos a hacer esto, no vamos a hacer lo otro. Y acá, elementos a tener en cuenta, cuando pedimos, es el cómo, ¿no? Y, ¿no es cierto? Y la esperanza de que digan que sí. No necesariamente siempre es un error. Presionar a la gente por el sí es uno de los grandes errores de muchos negociadores que no saben lo que están haciendo. Presionar a la gente por el sí y la gente termina molestándose. Y la gente termina diciéndote, sí, 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 listo. Y eso no tiene fundamento. Tenemos que buscar que psicológicamente la persona esté con nosotros, esté en el acuerdo y que quiera trabajar con nosotros. No presionar, no sé, para que me diga que sí y esto y lo otro. Vos pensá, ¿qué es más fácil? ¿Decirte que sí y que has comprometido? ¿O decirte que no y seguimos charlando? Para la contraparte, siempre es más fácil decir que no y avanzar. Avanzar. No está diciéndote, no lo vamos a hacer. Diciendo, no, eso no, no todavía. Entonces, yo debo trabajar, yo debo entender que me dé el próximo paso, ¿no? Tengo que buscar, tengo que permitir que tenga control a la contraparte. No sacar ese control. Acordate también, en la preparación tuya, te insisto, baja esta hoja. Esta hoja te va a ayudar muchísimo. Lo primero es comprender, yo quiero comprender, empáticamente quiero comprender. Lo segundo es planear, planeemos borradores, borradores. Y acá se empieza a dar, se empiezan a dar todos los borradores, que muchos de esos ya los tengo. Por eso los traigo a la mesa para ver, para discutirlo. Y tercero es cerrar. Ahora, quiero cerrar, tengo que cerrar. En toda negociación debemos cerrar. ¿Cómo lo cerramos? Te voy a mostrar estos tres pasos maravillosos. ¿Por qué? Porque no solo quiero cerrar, sino que quiero cerrar el deal y que estemos seguros de que vamos a ir a una muy buena implementación. En el último punto, el punto 7, acá, cuando nosotros trabajamos, nosotros trabajamos especialmente para poder hacer que la contraparte realmente se comprometa con nosotros a trabajar, a esa implementación. Y vamos ya mismo a ver los resultados. ¿Cómo comparar? ¿Cómo hacer el tema este de la comparación? Te invito ya mismo a ver los resultados.